Música Permaneciste fiel al llamado del Señor hasta el final Sin pronunciar palabra alguna Hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar Y en tu silencio de elocuencia Especial Reflejaste esta verdad Hombre justo Este 19 de marzo La iglesia celebra la memoria de uno de sus grandes santos San José Patrono de la iglesia universal Modelo de esposo y de padre de familia San José Obrero Patrono de toda la clase trabajadora De los obreros De manera que incluso También se le conoce con el El santo de la buena muerte De manera que también en esta fiesta de San José Que ahora la quieren convertir Disque en el día del hombre Pero no se trata De que caigamos en esa mentalidad Un poco consumista De una cierta Instrumentalización Incluso de los santos Con un afán más comercial O a veces con una sensibilidad Supuestamente Como muy humana Pero no San José Tiene un significado muy especial En la vida de la iglesia En la vida de todos nosotros los cristianos San José fue El hombre bueno y justo Del que nos habla el mismo evangelio El hombre del silencio Y de la acción El hombre fiel El hombre que supo asumir Con tanta humildad Y con tanta alegría Y con tanta generosidad La misión que Dios le confió En el hogar Ser padre De su hijo amado Jesucristo Y de hecho lo cumplió De qué manera Cuidando a la familia Cuidando a María Y a Jesús Cuidando de ellos No solo en el sustento Sino también Frente al peligro A las amenazas Contra la familia Por eso Hoy Al celebrar Nosotros La fiesta de San José Valoremos Como cristianos En la iglesia La tarea Del varón Del hombre En el hogar En la sociedad En la iglesia La paternidad Que es uno de los Dones y valores Que Dios le ha confiado Al hombre Como le confió a la mujer La maternidad Tan grande Tan valiosa Tan importante Es la paternidad Como la maternidad Hoy en un mundo Que incluso Por esta cierta Euforia A lo femenino Muchas veces Se quiere Para promover Y defender Lo femenino Atacar lo masculino Y a veces Por querer Defender A la mujer En su condición Su naturaleza Su dignidad Como madre Como esposa Muchas veces Se quiere hacerlo Desacreditando Al varón O despreciándolo Por ejemplo Hoy Todas estas tendencias De quitarse El apellido paterno Para ponerse El apellido materno Creo que Todas estas tendencias De moda De nuestro tiempo Inspiradas en las ideologías Debemos mirarlas Los cristianos Los católicos Con mucho cuidado Para no caer Como en esa trampa De pensar Que Nos deshacemos Del hombre En su vocación En su misión Y en su dignidad No hay nada más bonito Que el hombre Se sienta Padre De sus hijos Como el abuelo También O se sienta Esposo En su hogar El compañero De su esposa Entonces Que bueno Que esta fiesta De San José Este año 2023 Nos lleve No solamente A ser Una cierta Euforia O fiesta Del hombre Como hoy Pretende La sociedad De consumo Sino fundamentalmente Para nosotros Los creyentes Debe ser un momento Para Reconocer Valorar Exaltar La misión Del varón Del hombre En el seno De nuestros hogares Y de la iglesia Y de nuestra sociedad Un saludo Para todos los Esposos Padres de familia A todos los Trabajadores También Porque es modelo De los trabajadores Y que San José Siga siendo Fuente de inspiración Para todos nosotros Y protección De nuestras familias Que el Señor Los bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Con corazón De Padre Siendo la sombra Del Padre Celestial ¿Quién nos ha llevado? Hacia Jesús Hacia la verdad ¿Quién nos ha llevado?